Espectacular porque acá estamos unidos a casi todo el barrio de Puebla de Puebla. Felices de participar o de estar hoy aquí festejando uno de los tantos logros de esta gestión. Una gestión transformadora como la de Guillermo, a la cual tenemos que seguir apoyando para que Pellegrini tenga lo que realmente se merece. Entonces, más que eso no puedo decir, feliz, muy feliz de estar acá. Bueno, contentos, contentos porque la salita que la gente la pedía como una necesidad se demostró que sí, que era una necesidad y se demuestra con la cantidad de gente que se atiende, ¿no? Hemos ido incrementando la cantidad de profesionales que atienden, hay atención todos los días, hay vacunación y por supuesto Lorena, la enfermera, que es la que lleva adelante esta salita con su calidez, con su buena atención hacia la gente. Sí, pasó, la verdad, más rápido de lo que yo pensaba. Así que, pero contenta porque se apropiaron de ella, se trabaja muy bien, la gente está conforme y eso, bueno, creo que logramos lo que queríamos. El objetivo está logrado porque va de 10, la verdad que estamos contentos de que llegamos al año y lo estamos festejando, así que vamos por más. Bárbaro, a mí me refavorece. Era lo que queríamos siempre para el barrio, tenemos unos profesionales de 10, una enfermera de 10 y nosotros que ya somos viejitos lo necesitamos. Así que estamos súper orgullosos con todo lo que hicieron para que esto se hiciera realidad. No, la verdad estoy muy contento y que sigan trabajando, los médicos vienen todos y están cumpliendo con las órdenes del municipio y contentos por lo ver la Armada. Es un objetivo de lograr ahora, hay que seguir en otra cosa, porque están sintiendo ahora que si el intendente a lo mejor lo van a agrandar, me pongo más contento. Un sueño cumplido, Petit. Cumplido, un sueño cumplido para mí. Felices como comunidad de haber avanzado y haber generado un nuevo punto de atención para la salud de nuestra comunidad. Es un desafío que se había iniciado allá hace muchos años, que bueno, creo que fue muy importante tomar la decisión de poner la operativa, con el apoyo de quienes habían tenido la iniciativa y de la comunidad de este sector en general. Y hoy cumpliendo el año agradecido, muy feliz del servicio que estamos prestando. Quiero felicitar a la enfermera, creo que Lorena viene haciendo un trabajo muy importante, comentarios que siempre me llegan son buenos. Así también al cuerpo profesional, que en nombre de Delia agradezco a cada uno de los profesionales que vienen y prestan su servicio de la mejor forma. Y que sea un punto más de atención dentro del sistema de salud del distrito. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz.